¿Qué es la empresa de la NAVAL? Antes me comentaban los trabajadores de la NAVAL que esta empresa tiene 100 años y nuestro país, Euskal Herria, es un país con una fuerte cultura industrial y una cultura de construcción de barcos. Me daban como un dato que la mayor draga que existe ahora mismo en el mundo es una draga que se ha hecho aquí. Y por lo tanto, este país no puede perder ni ese nivel de conocimiento ni ese nivel de cultura industrial. En tercer lugar, una apelación al gobierno vasco y a la administración pública. La administración pública no puede mirar hacia otro lado. Y no se puede escudar con que la comunidad europea no permita hacer determinadas operaciones económicas. Entre otras cosas, porque no es cierto y solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver que en el Estado francés estas cosas se han hecho de otra manera. Pero la administración pública tiene que emitir señales en positivo y señales de compromiso con nuestra cultura industrial, con los trabajadores de la NAVAL y con la margen izquierda. Y por último, decir que este próximo miércoles se va a producir una manifestación que creemos que va más allá de la NAVAL. Es una manifestación que afecta al conjunto de Euskal Herria porque es en defensa no solo de la NAVAL, sino de nuestra cultura industrial, de nuestra cultura de fabricación de barcos. Y lo que queremos decir es que animamos a toda la gente a que esté aquí porque no está en juego solo la NAVAL, está en juego la NAVAL, la margen izquierda y Euskal Herria como país con un fuerte arraigo de nuestra economía industrial. Y nosotros lo que queremos decir es que no solo llamamos a que la gente esté, sino que nosotros estaremos presentes.